Mira Luisa ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme Que mañana ya voy a sentarme solo quiero saber tu decisión Antes noche te vi platicando con un tipo que viste a la moda Si arreglada ya tienes la boda yo no tengo ni tiempo que perder No te vi platicando con un tipo que perder Yo sé que otro de tuya te trata con confianza que a mi no me has dado Si tu piensas seguir por su lado dime luego para irme yo de aquí Mira Luisa decídete luego piensa bien y después no te amarguen Que mañana ya será muy tarde no te quieras después arrepentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!